¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 30 de Mayo Hola, amigo oyente. La meditación para hoy se titula ¿No escondas la cabeza como el avestruz? Segunda de Corintios 10.2 nos dice Os ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. En todos los ámbitos, familia, trabajo, iglesia, comunidad, podemos enfrentar conflictos. Resolverlos no es fácil. Existen situaciones muy complejas. Nuestras emociones están fuertemente involucradas en ellas. Nos bloqueamos y nos faltan estrategias. El conflicto se inicia cuando alguien o algo nos afecta. Creemos que nos afecta o nos parece que puede llegar a afectarnos. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de razonamiento que usamos cuando lo creamos. Albert Einstein, ¿Cómo enfrentó Pablo la multitud de problemas que tuvo en Corinto? Encaraba con firmeza y coraje. Era directo y claro, y no negociaba con los principios. Destacaba y valoraba todo lo positivo. Era honesto y preciso, tanto en su conducta como en sus discursos. Acompañaba el proceso, daba la cara, iba de frente, trataba todo con consideración y afabilidad. Ninguna razón ni verdad justifica un trato desconsiderado y violento. Buscaba siempre resaltar el mensaje y actitud de Cristo. Usaba la disciplina como último recurso. A veces es necesaria, pero debe ejecutarse con amor, buscando ante todo sanar y restaurar. Muchas personas prefieren convivir con el conflicto antes que buscar cómo resolverlo. Lo cual nos encierra en una cárcel de tensión que magnifica aún más los problemas. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza. Menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Consejos para la Iglesia Página 341 El avestruz tiene una cabeza pequeña, ojos grandes y patas largas y musculosas que le permiten correr 90 kilómetros en media hora. Es la más grande y la más pesada de todas las aves. Aunque no vuela, puede medir hasta 3 metros de altura y pesar 180 kilos. Cuando se halla ante un peligro, se dice que baja la cabeza al ras del suelo para pasar desapercibido y parecer un arbusto. No escondas la cabeza como el avestruz. Para ilustrar a los que prefieren esconderse sin hacerse cargo, tenemos que ser dueños y no esclavos de las circunstancias. Todo ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer, siempre es mejor. No esconder la cabeza como el avestruz. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, La Meditación Tu Gracia es Suficiente, con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa.